...lo toca y ya está, no hace falta hacer un placar. Con tocarlo es suficiente, ¿vale? Pues, ¿sabéis que estáis dentro de la pinta de la pinta que tiene una línea negra? Pues no quiero que os salgan, a lo mejor la podéis pisar o algo, pero no es salirse. Y tampoco que os quedeis pegado a la línea para que nos quede, ¿de acuerdo? Pues tenemos a Mario y Miguel que se han ofreciado unitariamente para... ¡Ellos dos! ¡Ellos dos! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!